Es de las nuevas novedades en Edge Chromium, nueva actualización de Windows 10, trae correcciones pero también errores y si, así podría lucir Windows 10 21 H2 Zoom Valley, vamonos con esa intro y comenzamos Antes de iniciar con este video, este video os trae a ustedes gracias a CDK Offers y las excelentes licencias que tienen para ustedes, justamente estarás viendo ahí las promociones de San Valentín que ya está prácticamente a nada, ya está directamente el enlace ahí abajo en la descripción Las promociones y las excelentes licencias totalmente genuinas, totalmente validadas, totalmente certificadas las encuentras aquí en CDK Offers, así es que te invito a que consultes cada uno de los enlaces, cada una de las promociones Office 2019 con Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, las claves OEM, las claves Retail, así es que sin duda las máximas promociones de San Valentín las encuentras ahí ya lo sabes en CDK Offers Y ahora sí, ya arrancando con todo, muy bienvenidos a todos como siempre a un nuevo video, ya lo saben su fuente refutable de noticias de Microsoft en torno a Windows 10 Y todos los productos obviamente derivados, que les parece si nos vamos directamente a grano a modo de plática, a modo de charla, comenzamos con que Microsoft pronto podría anunciar la gran renovación de Windows 10 Y es que ya lo sabemos que se vienen próximos cambios para 21H2, esa actualización que se le ha dado el nombre Zoom Valley y según varios informes se dice que Microsoft está trabajando en las actualizaciones de Windows 10 Y es que no solamente para Zoom Valley, sino también para Windows 10X, Cloud PC y la compatibilidad con aplicaciones nativas de Android Es que en este 2021 Microsoft planea realizar eventos especiales para destacar las próximas mejoras a los productos empresariales, juegos, seguridad y Windows Y el primer evento especial es el 4 de febrero y el CEO, Saty Nadella, hablará sobre el futuro de Microsoft 365 Después del evento de Office 365, Microsoft también planea estar realizando un evento enfocado a los productos de consumo como Windows y también Gaming Obviamente les tendré toda esa información, se espera que el evento centrado completamente en Windows ocurra a finales de este año Para el momento del evento habrá pasado casi un año después de que Microsoft mostró las características de Windows orientadas al consumidor Y tres años de la gran actualización para creadores, así es que el tweak de Microsoft no agrega nada más de lo espectacular Pero el momento no puede ser mejor a juzgar únicamente por la cantidad de filtraciones y ofertas de trabajo detectadas Es hora de que ya haya un cambio, una renovación en cuanto al diseño, al menos así lo dicen ciertos rumores Y ahora sigue entrando a las novedades en cuanto al navegador de Microsoft Edge Chromium Pues mira, ya está obteniendo integración de escritura por voz y más Y la voz es ahora un método de integración importante en Windows 10 Y poco a poco se está convirtiendo en una opción popular para los usuarios Windows 10 ha ofrecido soporte de búsqueda por voz durante mucho tiempo Y la misma capacidad ahora se dirige a los productos en Edge Chromium En la última actualización la función aparece como una opción de búsqueda por voz En el menú contextual de Edge, la opción aparece tanto en la página de inicio En la página de la nueva pestaña con Bing Como en cada barra de direcciones cuando se hace clic en el botón derecho Si estás viendo tal cual algunas capturas de pantalla Por el momento la búsqueda por voz se está implementando solo para los usuarios de Microsoft Edge en el canal Canary Y se lanzará pronto, sin duda, para todos a finales de este año Así al menos lo dicen ciertas revelaciones Edge ahora puede bloquear también el contenido de reproducción automática Es algo que se está implementando ahí Como herramienta integrada en el navegador con el nuevo administrador de descargas Puedes iniciar, pausar, reanudar, detener descargas directamente desde la barra de herramientas Y Microsoft está probando una nueva función en la búsqueda de Windows 10 Y es que a principios del 2020 Microsoft comenzó recientemente a experimentar con un mosaico meteorológico en Windows Search Y aparentemente generó ciertas reacciones mixtas en la comunidad de los usuarios que utilizan este sistema operativo El mosaico meteorológico se eliminó para algunos usuarios Y parece que Microsoft ahora está implementando una versión mejorada de la misma funcionalidad Y mira, sin duda, es lo que habíamos destacado que estaría llegando para el 21H2 Al cual ese nuevo menú integrado a la barra de tareas Es que según si la aplicación meteorológica no está disponible Microsoft mostrará información adicional dentro de la página de resultados de búsqueda Vale la pena señalar que esta es una actualización del lado del servidor Y no está vinculada con las búsquedas específicas de Windows o una actualización de Windows Además del mosaico meteorológico, Microsoft está probando un servicio de noticias para Windows Search Pero se eliminará más adelante este año cuando Windows obtenga el canal de la barra de tareas similar a Google Discover Así es que es lo que se espera ahí Dado que la función no se incluye con una actualización específica Al menos es lo que se está advirtiendo que esta barra llega al 21H2 Pero a lo mejor en cuanto Windows Search no se espera que llegue al menos en este año Es lo que se espera ahí o lo que dicen las filtraciones Según esto se estará mejorando en próximas y futuras actualizaciones Pero esto yo creo que será hasta para el próximo año Y luego después quiero destacar que ya está la nueva actualización Ya prácticamente para todos totalmente disponible Windows 10 2004 Que se lanzó justamente en mayo de 2020 Ya está disponible para todos Ya pueden todos actualizar sin ninguna clase de errores Así lo ha destacado Microsoft A la vez ya se implementaron nuevas actualizaciones opcionales Eso es para las compilaciones 19041.789 y 19042.789 Habría que destacar algo importante Se solucionaron errores con los inicios de sesión Se solucionaron varios problemas detectados Corrigiendo problemas básicamente en el modo tableto o pantalla completa Solucionó un problema en el control bloc mayúscula Y al bloc mayúscula para cambiar el modo o catacana Respectivamente después de actualizar Windows 10 en la versión 2004 Y corregió un problema que impidía abrir un documento Que está en el escritorio de Windows Solucionó también un problema que creaba carpetas de proveedores de la nube Corregió un problema con algunas combinaciones de teclas especiales Y bueno, corregidos más fallos y más fallos y más fallos Y soluciones ahí Y problemas que tenía esa actualización que se lanzó en mayo Otros cambios también Solución a problemas que causaban un bloqueo de escritorio virtual También permitieron ahí configurar determinadas políticas Solución a un problema de biblioteca de tiempo de ejecución universal Solución a un problema y solución a más problemas Y un tremendo listado de soluciones a problemas que tal cual Mira, te lo voy a estar enumerando ahí abajo Si no estarías realizando un hilo vía Twitter Para que te enteres de cuánto tienen de correcciones Esa actualización que lanzaron En el cual ya confirmaron que en efecto La actualización 2004 ya está más disponible Pero a la vez lanzaron ese clase de parche Y también Microsoft confirmó Pues mira, que está bloqueando algunas aplicaciones Específicamente el error de bloqueo de la aplicación Se está sucediendo en una actualización Que tal cual son estas que estoy escribiendo ahí Que son para 20H2 versión 2004 Versión 1909 Estas actualizaciones se lanzaron recientemente Como he dicho Para .NET Framework 3.5 y 4.48 Solucionan un problema con el desplazamiento Cuando la escala DPI no es del 100% Y el usuario se desplaza al final del TripView Y soluciona un problema Por el cual las aplicaciones Ask.NET Fallan durante la precompilación Incluye mejoras de confiabilidad Pero básicamente hay usuarios que tienen problemas ahí El error afecta Visual Studio Windows Precision Foundation WPF y otros productos En el feedback Un usuario informó que no puede usar Visual Studio 2019 Después de aplicar esa actualización Ese parche básicamente Es claro que hay un retraso En cuanto a la ventana tradicional de Visual Studio 2019 Y en un foro de la comunidad Microsoft confirmó Que en efecto hay un problema con ese parche Lo estarán solucionando pronto Como solucionar el problema de momento Básicamente desinstalar esas dos actualizaciones O esos dos parches Así es que mira Tal cual te estaré dejando lo clásico Abrí el panel de control Desinstalar un programa Ver las actualizaciones instaladas Localizarla Y eliminarla por completo Y ya casi para rematar La hoja de ruta de Windows 10 Revela como WinUI 3 Transformará el aspecto moderno de Windows 10 Y es que pues mira Ya sin duda he hablado demasiado acerca de todo esto De que Windows 10X traerá a Windows 10 tradicional Una pronta mejora Y según Microsoft El enfoque de las versiones iniciales de WinUI Es solo de Win32 de escritorio Xbox Entre otros dispositivos Incluidos como he dicho Windows 10X Y es una línea separada A la hoja de ruta Que vendrá más adelante Pero pues mira WinUI 3 Microsoft planea habilitar el soporte Para las siguientes características De las aplicaciones de Windows 10 El soporte kit animado Nuevos controles de medios Esquinas redondeadas Y Microsoft dice que el WinUI Es un medio para unificar el diseño Y la coherencia Para garantizar que la interfaz se vea sutil Además de las esquinas redondeadas WinUI 3 Para Windows 10 Permitirá la transición De una experiencia plana Aburrida Y monocromática A una interfaz de usuario Redondeada Colorida Pero más brillante Así es lo que se espera WinUI también jugará un papel importante En el desarrollo de la actualización De Zoom Mali Que aún se encuentra Obviamente en pruebas internas Y pronto voy a realizar ese video Yo creo que la primera parte De las novedades Totalmente enlistadas De Zoom Mali Así es que es muy importante Que no te pierdas Ese video que me lo están solicitando Y ya para rematar Siempre hablamos acerca de conceptos Elaborado por diseñadores Por esta clase de entusiastas Que les gusta mejorar El sistema operativo A partir obviamente De programas de edición Lo dejo muy en claro Y mira Windows 10 21H2 Al menos esperamos Que ojalá se vea Así como lo ha elaborado Este creador O ese designer Quien elaboró el video De Windows 10 21H2 Zoom Mali Update El concepto Pues mira Así se ve tal cual Muy lúcido Muy espectacular Menú de inicio Nuevo menú integrado A la barra de tareas Pues mira Básicamente todo se ve espectacular Te voy a estar dejando El video de OS Designer Abajo en la descripción Para que visite su canal Que también elabora Grandes conceptos Así es que Hasta aquí me voy a estar despidiendo Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanita De las notificaciones Y nos vamos a ver En un próximo video Master Tutos fuera ¡Suscríbete al canal!